que tal amigos de locos por el audio vean el estéreo con el que cuenta este volkswagen es un sony black panel saben que es lo increíble que me cuenta el propietario que le costó 900 pesos pero vean el funcionamiento de estos estrellas en su momento fueron estereos muy muy cotizados ahorita obviamente más porque ya no los hay pero vean cómo luce ahí el display y vean cómo gira el panel es una joyita este estéreo a poco no si ahorita los hiciera sony no sé a poco no se venderían yo creo que es un diseño súper bien atractivo vean ahí para lucir la crátula del estéreo allí en su tablero la verdad no sé por qué sony dejó de hacer estos estereos pero son unos muy buenos estereos y ahorita con toda la tecnología que hay todavía se podrían hacer cosas mejores pero ahí está es un black panel de sony completamente funcional ya nada más que les parece la unidad principal con la que cuenta este volkswagen que nos encontramos aquí exhibiéndose en un evento realizado en coa fitranis cali ya no me la me 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 Gracias por ver el video.